Si tú te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, sola pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mal Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que es todo, imaginándome el final Y me da miedo pensar, que algún día llegarán Si tú te vas Si tú te vas, se me irá todo el valor Y yo sé que nunca encontraré otro igual Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mal Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que es todo, imaginándome el final Y me da miedo pensar, que algún día llegará Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Mis lágrimas hacen un mal Mis lágrimas hacen un mal Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que es todo, imaginándome el final Y me da miedo pensar, que algún día llegarán Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas Si tú, si tú te vas 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 Si tú te vas